bienvenidos a tutoriales Riviera el día de hoy te voy a enseñar cómo enviar o recibir contenido multimedia de tu celular a tu televisor sin necesidad de pendrive o cable empecemos lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra google play nuestra tienda de aplicaciones en nuestra tienda de aplicaciones en el buscador vamos a escribir el nombre de la aplicación Zenfile2TV aquí ya nos aparece la seleccionamos y procederemos a instalarla en este caso yo ya la tengo instalada una vez instalada vamos a proceder a abrirla en nuestro celular procederemos a instalar también la misma aplicación nos dirigiremos a la play store en la play store buscaremos Zenfile2TV en este caso yo la tengo aquí y procederemos a instalarla una vez se haya descargado proceder a instalarse y listo ya está instalada ahora vamos a abrirla le otorgamos todos los permisos y ahora sí estamos listos para poder enviar o recibir cualquier tipo de contenido multimedia desde nuestro celular a nuestro tv o viceversa sin necesidad de cable open drive ahora que las dos aplicaciones ya están instaladas es momento de poner la prueba en nuestro celular enviaremos este vídeo directamente al televisor lo que vamos a hacer es presionar en compartir y buscaremos la aplicación de Zenfile2TV una vez la hemos encontrado la presionamos y aquí aparecerá el televisor presionamos y automáticamente pueden ver aquí se está enviando y allá estamos recibiendo una vez se haya completado el envío ya estará listo el contenido para reproducirse en el televisor para visualizarlo vamos a ir al menú principal y buscaremos la aplicación de media player presionamos y aquí buscaremos en el almacenamiento interno del televisor iremos a download y aquí está nuestro vídeo justamente el vídeo que enviamos del celular ya está en el televisor totalmente listo este mismo proceso lo puedes aplicar para enviar imágenes y todos los recuerdos que quisieras reproducir en tu televisor Riviera ahora te voy a explicar cómo sería el proceso con la música iremos a la aplicación seleccionaremos recibir y en el celular iremos a nuestro reproductor de música y seleccionaremos la canción que desearíamos enviar al televisor en este caso de ejemplo tenemos esta listo como lo hacemos muy sencillo iremos donde está nuestra canción presionaremos en los tres puntos y seleccionaremos la opción de compartir y aquí vamos a buscar la aplicación de Zenfile2TV la presionamos y automáticamente aparecerá nuestro televisor lo vamos a presionar y listo acá se está enviando y en nuestro televisor lo estamos recibiendo vamos a esperar que complete el envío y ya está completado el envío nuestro televisor acaba de recibir nuestra canción vamos a reproducirla iremos a nuestro menú principal y vamos a buscar la aplicación de media player en este apartado iremos en la opción de música seleccionamos música y ahora sí vamos a dirigirnos a nuestro almacenamiento interno del televisor iremos a la carpeta de download y aquí aparece ya la canción que nosotros enviamos desde nuestro celular a nuestro televisor vamos a reproducirla iremos ahora vamos a hacer una última prueba enviaremos contenido desde nuestro televisor a nuestro celular como lo haremos muy sencillo ahora en nuestro televisor seleccionaremos la opción de Zen y en nuestro celular con la aplicación abierta y conectados a la misma red seleccionaremos recibir muy bien ahora buscaremos en las carpetas del televisor cuál es el contenido que nosotros desearíamos enviar a nuestro celular iremos a la carpeta de descarga y seleccionaremos la imagen que vamos a enviar a nuestro celular presionamos la imagen y seleccionamos nuestro dispositivo allí está apareciendo mi celular lo presionamos y listo automáticamente se envía y acá recibimos ahora sí vamos a revisar si ya se envió ese contenido aquí está la imagen que hemos recibido de nuestro televisor a nuestro celular y es justamente esta imagen de esta forma puedes enviar cualquier contenido multimedia sin necesidad de cable open drive nos veremos en el próximo vídeo tutorial no te lo pierdas no te lo pierdas